¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP19 Carrera Piloto. Continuamos con nuestro piloto en Moto3 y bueno, está el campeonato muy, muy interesante. Hoy vamos a jugar el Gran Premio de Cataluña y vamos a ver si podemos al final del vídeo mejorar todavía más el motor. Queremos poner el motor al máximo, obviamente luego mejoraremos el chasis, pero primero el motor. Chicos, vamos a empezar con los libres, como siempre, ¡a por ellos! ¡El espectáculo va a comenzar! Donde comienza otro emocionante fin de semana de carreras. No perdamos más tiempo, la primera ronda de entrenamientos libres ya ha comenzado y pronto veremos a los primeros pilotos en pista. El cielo está despejado y la previsión es que la situación se mantendrá estable durante toda la jornada. Bueno chicos, ha pasado algo importante y bueno, ya lo habréis notado hace bastante tiempo. Yo esto lo estoy grabando después de que ocurriera. O sea, han actualizado el juego, han actualizado el juego y han solucionado el problema de que es más fácil que el año pasado. Claro, han actualizado el juego y le han metido casi un 40 o un 30% más de dificultad. El problema es que no lo han puesto a partir del 120. A mí me hubiera gustado que me hubieran dejado el 120 actual, que me gustaba, iba perfecto para mí. Y hubieran puesto hasta el 150%, por ejemplo. No, no, lo que han hecho es reajustar todas las dificultades. Ahora el 120 está petadísimo. Además, el rendimiento ha bajado. No sé por qué algo ha pasado de vez en cuando dan tirones. Los que tenéis el juego, lo sabréis. Bueno chicos, vamos a las pruebas de desarrollo. Venga chicos, perfecto, completamos las 5 vueltas válidas y esto así hay que completar las pruebas de desarrollo. Chicos, es muy importante completarlas para desarrollar la moto. Algunos de vosotros me habéis dicho, Juan mira que me he hecho 4 carreras, no puedo mejorar la moto. Tenéis que hacer las pruebas de desarrollo, fundamental. Chicos, deciros que con el cambio de dificultad, ahora tengo que volver a reajustar la dificultad. A ver cuál es la que va mejor conmigo. No quiero ganar de calle, ni tampoco quiero quedar el último con una moto para ganar. No sé si me entendéis. Así que lo suyo ahora es reajustarla. Todos vosotros tenéis que hacer lo mismo. Pedí ayuda en la comunidad y más o menos lo he puesto en un nivel. Fijaros que estamos ahí en cabeza, cerquita del segundo. Ahora tardaremos algunos grandes premios en reajustar la dificultad para conseguir carreras competidas y competitivas. Vamos a la clasificación. Chicos, el espectáculo va a comenzar. Estoy esperando a que empiece la segunda sesión clasificatoria. Ya tenemos a los 18 pilotos clasificados, pero solo uno saldrá desde la pole en la carrera de mañana. Chicos, empieza la Q2. Vamos a intentar clasificar lo mejor posible para hacer una buena carrera aquí en el Gran Premio de Cataluña. Mi intención es quedar entre los tres primeros. A ver si puede ser. Pero bueno, ritmo tenemos. En principio hemos quedado muy bien. Vamos a ver cómo va la clasificación. Si estamos en ritmo de los pilotos. No tengo ni idea. Han cambiado la dificultad. Y ahora lo he puesto sobre el 90%. Vamos a ver cómo va. Lo mismo tengo que subirlo. Tengo que bajarlo. No tengo ni idea. Así que vamos a ajustar neumáticos para la clasificación. Y vamos a disfrutar del juego, que es lo importante, chicos. Aquí cada uno pone la dificultad con la que más disfruta. No vale para nada ponerlo al máximo y quedar a dos segundos por vuelta por detrás. No vale para nada. Ni tampoco vale ponerlo al 50 y ganar de calle todas las carreras con tres segundos por vuelta. O sea, no vale la pena. Aquí hay que intentar ajustarlo para que las carreras sean lo más competitivas posible. Y ese es mi objetivo, mi preocupación, de verdad. Así que vamos a ver la mejor vuelta. Bueno, pues se va a agotar el tiempo, chicos. Se va a agotar el tiempo y vamos a tener que salir. Fijaros que saldríamos quintos. Saldríamos quintos. Antonelli está marcando la mejor vuelta. Eso es otra, ¿eh? Con la actualización. Ahora los que están primeros no son los de antes. ¿Vale? El Amos, García... Ahora son otros, ¿vale? Son más realistas. Han ajustado eso un poco. Se han visto obligados, ¿no? Porque había cosas que chirriaban muchísimo. Se han visto obligados a hacer una actualización. Pero creo que esa actualización de Buya ha provocado... Vamos, seguro que me lo confirmáis vosotros. Una bajada de rendimiento, ¿vale? Hay algunos momentos concretos en el que va a tirones un poco el juego. Quizás tener que hacer la máquina más rápida ha tenido que aumentar la velocidad o algo. No sé, y el rendimiento del motor gráfico se ha visto resentido o algo. No lo sé. La verdad que ahí se me escapan un poco los detalles. Pero lo que sí he apreciado es algún tirón de vez en cuando durante la carrera y durante los entrenamientos. Eso no ayuda. Eso no ayuda mucho. La verdad que en mi caso, que soy manco, bueno, que no soy profesional por supuesto, pero me encanta el juego. Tenía ajustado ya la dificultad máxima y era un desafío. Porque empezaba muy lejos de los tiempos de arriba, iba poco a poco mejorando, que es de lo que se trata, mientras los entrenamientos, clasificación... Y luego en carrera era competitivo. Era competitivo al punto de poder quedar en el podio. Y eso me encantaba, ¿no? Pero claro, ahora con el cambio de dificultad, ahora no sabes muy bien cómo estás. No sabes si estás en el 90, en el 100 o están en el 80. Y creedme que cuando estoy haciendo este vídeo todavía no sé cuál es mi dificultad. Y posiblemente no lo consiga hasta varios grandes premios. ¿Por qué? Porque a lo mejor este gran premio se me da muy bien. Y a lo mejor en el 100 me va bien. Pero en el siguiente se me da regular. Y en el 100 voy muy lejos de la cabeza, ¿no? Entonces tengo que poner el 90. Luego tengo que... Hasta que no encuentre el de verdaderamente mi nivel, van a pasar algunos dos grandes premios. Os pido paciencia, chicos. Esto es una putada porque a la verdad a mí me hubiera gustado más que hubieran puesto del 120 al 150%, por ejemplo. Y yo me hubiera quedado con mi 120 fantástico. Que me iba de perlas. Ahora no sé cuánto lo han subido. Así que se trata de ir probando. Vamos a ver, chicos. La vuelta es buena, ¿eh? La vuelta puede ser buena. Vamos a ver el tiempo que marcamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, Pole, Pole, fijaros a 7 enésima, chicos. Fijaros que me ha salido una buena, tremenda, una vuelta tremendamente buena al final de la clasificación ya al límite. Cuando la pista está con más goma y más agarre tengo. Y me ha salido una vuelta fantástica. Pero íbamos quintos, ¿eh? Recordar. Chicos, el espectáculo va a comenzar. ...de Barcelona-Cataluña, desde donde dentro de pocos minutos retransmitiremos en directo la carrera de Moto3. Hace buen tiempo y la temperatura es ideal para la carrera. Así que solo nos queda saber qué pilotos han elegido neumáticos duros y quiénes han optado por los blandos. Bueno, chicos. En la clasificación he visto que tengo diferencia. Así que he preferido reajustar a la dificultad un poquito más en carrera. ...de la parrilla de salida de Moto3, donde los pilotos e ingenieros terminan de pulir los detalles finales antes de que empiece la carrera. Chicos, perdonadme por el tema de la dificultad y tal. Yo sé que es un trallazo, pero para mí es muy importante. ...porque no me gusta hacer carreras fáciles ni hacerlas imposibles. No sé si me entendéis. Yo quiero disfrutar del juego. Y para disfrutar siempre hay que poner la dificultad que más diversión te dé. ¿Vale? Y fijaros que he hecho la clasificación con neumáticos muy blandos. No sé si en carrera van a ser competitivos. No tengo ni idea. Vamos a ver lo que nos encontramos, chicos. Y si no, pues la reiniciaré con más dificultad. La clave es disfrutar una carrera interesante. Chicos, esto va a comenzar el Gran Premio de Cataluña. ¡Luces rojas! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué ronquera! ¡Qué ronquera! Y bueno, qué salida más nefasta. No, madre mía, como me ha adelantado todo Dios. Me ha adelantado todo el mundo la salida. Es que el gallo ese no puede ser bueno para la salud. Ese gallo... Venga, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Aquí va a haber mucho tráfico. Cuidado aquí, que los toques... Venga, vamos, 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 vamos. Estamos setimos, ¿eh? Esto acaba de comenzar. Hay que buscar nuestro hueco. Ahí adelantamos y nos ponemos estos... Madre mía, madre mía lo que queda por delante. Son cinco vueltas. Ahí, ahí salimos rápido. Ahí salimos rápido. Podemos adelantar a Miño. Vamos a ver a Porcanet. Bueno, 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 bueno. Me lo llevo, me lo llevo por delante. Sorry, sorry. Ahí le he dado más golpe de lo que me gustaría. Hay que tener cuidado, pero es que muchas veces, pues... No es fácil. Y ahí... Venga, vale, vale, vale. Pasa, pasa. Porque ya no voy a adelantar más rozando, ¿no? Aunque... Venga, vamos. Estamos cuartos, chicos. Estamos cuartos. A ver si podemos adelantar a Antonelli, a Masía. Ahí hemos salido rápido. A ver si podemos pasar a Antonelli. Justito. Adelantamiento perfecto. Y vamos a... A por la cabeza, chicos. Estamos terceros. Bueno, la verdad que me he puesto tercero bastante cómodamente. No sé yo si quizás esté demasiado fácil. Vamos a avanzar un poco más en la carrera. La verdad que al final la han sacado la actualización y, bueno. Y ya ahora sí que hay nivel para la máquina, ¿eh? Sí que hay nivel para la máquina y tendrá mucho mérito jugar al 120%, ¿eh, chicos? Pero bueno, ya sabéis que yo subo MotoGP, subo Formula 1, subo FIFA, subo modos carrera y subo motocross. Subo todo lo que tenga modo carrera prácticamente y, obviamente, no puedo estar en el 120% de todos los juegos. Intento acercarme. En algunos lo consigo, en otros no. Pero lo importante es disfrutar de estos modos carrera, chicos. Disfrutar del deporte. A ver si puedo... Me he tirado, me he tirado. Me he tirado intentando adelantarlo, pero... Pero no ha servido, ¿eh? No ha servido para nada. Vamos a ver si podemos retomar y acercarnos de nuevo a Porta. Venga, vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Tengo la sensación de que hay sectores en los que soy bastante más rápidos y en otros no tanto. Venga, vamos, vamos. Gran premio de España, de Cataluña, chicos. Donde podemos recordar que al final del vídeo puede que consigamos la mejora de motor al máximo. Podemos mejorar al máximo el motor de nuestra moto. Y recordar que el objetivo es quedar lo mejor posible aquí en el campeonato de Moto3 para conseguir un buen equipo de Moto2. Recordar que vosotros elegiréis el equipo de Moto2 igual que hicisteis con el equipo de Moto3. Cuando me salgan las ofertas, vosotros podréis elegirlo. Vamos, 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 vamos. Bueno, se están yendo, ¿eh? Se están yendo al final. Fijaros que he llegado, en teoría, cómodamente al tercer puesto. Esta frenada me cuesta la vida, ¿eh? Como freno un poquito más tarde, me salgo de la curva sí o sí. No me he salido veces yo en los entrenamientos. Me he salido de ahí las veces que lo he hecho bien, prácticamente. Venga, vamos, chicos. Estamos aguantando aquí en la tercera posición. No es mal resultado. Tercero. Un poquito una cosa importante de cara al campeonato. Como han hecho la actualización, que ha puesto más dificultad, pero no solamente eso, sino que ahora le han dado como más nivel a los pilotos que, en teoría, deben de ir más rápido, ¿no? Entonces, claro, antes estaban Amos, Sergio, o sea, estaban los que va primero y segundo en el campeonato. Realmente ahora hacen malos grandes premios. Entonces, claro, esto va a ser muy importante y, por otro lado, me va a beneficiar. Me va a beneficiar porque yo estaba tercero en el campeonato y los dos primeros resulta que, después de la actualización, le han puesto peor nivel. Con lo cual, van a dejar de ser competitivos, van a dejar de quedar entre los cinco primeros, muy posiblemente, y eso va a provocar que yo le adelante. Y estos pilotos que van primero y que ahora empezarán a quedar en buenos resultados, estaban más atrás, consiguiendo menos puntos y les tengo bastante ventaja. Entonces, lo dicho, ahora esto me va a beneficiar porque yo estoy tercero. Los de adelante van a empezar a ser peores y los de atrás, a los cuales le tengo ventaja, van a ser mejores. Lo que significa es que puede, si no falla nada, puede que me pueda poner primero en el campeonato. Por lógica, ¿no? O sea, esto, fijaros, todo lo que ha alterado mi modo carrera, ¿no? En la actualización, ¿no? Ahora no solamente la dificultad. Bueno, fijaros que estamos en un 90 y no está mal. O sea, no está mal, estamos terceros. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que no solamente han tocado la dificultad, sino que la inteligencia artificial en general. Y a mí lo que me gustaba de la dificultad anterior es que si estaba a tope o toda la vuelta, todas las vueltas y casi casi sin error, podía ganar. Si no cometiera algún error que otro, podría quedar entre los cinco primeros. Pero me exigía todo el gran premio y ahora estoy más o menos intentando tirar ahí a saco y no puedo coger a los dos primeros. No los puedo coger. Y sin embargo, el de atrás está más o menos pegado. Yo creo que los dos primeros van demasiado sobrados, ¿vale? Para lo que... Pero bueno, esto es lo que toca e intentaremos ajustarlo, la verdad. Milestone debería decir, señores, el 120% de antes ahora está en el 103, no sé, por ejemplo. Bueno, y así la gente que jugábamos al 120, pues ajustemos al 103 y seguimos igual. Pero no, no dicen nada, tío, y ahora tienes que estar tú probando, ¿no? Y te pones en un circuito que se te da mal, bueno, lo típico. Bueno, chicos, no os doy mala tabarra con la dificultad. Obviamente voy a estar varios grandes premios hablando del tema porque es lo que más me preocupa. A mí me preocupa hacer carreras entretenidas, carreras que me divierta, no carreras fáciles ni carreras imposibles. Carreras que me diviertan y que me hagan pasar un buen rato, ¿no? Y eso obviamente es lo que me preocupa ahora después de la actualización. Pero bueno, chicos, lo importante es que el juego se vaya mejorando. Vimos, si no habéis visto el vídeo en el que pongo 5 mejoras para Moto GD20, una de ellas es subir la dificultad. Porque yo reconozco que yo he hecho un ratito cuando tengo tiempo, ¿no? Cuando no estoy trabajando antes de irme a trabajar. Por ejemplo, esto lo estoy haciendo por la mañana, cuando trabajo por la tarde. Pues obviamente me gusta echar un ratito y pasármelo bien. No ganar de calle ni tampoco que me pasen con un avión, ¿no? Entonces, claro, esto para mí es un traspiés. Pero bueno, podrían haberlo solucionado habiendo añadido la dificultad aparte a la que ya había. Y no nos hubiéramos visto afectados. Pero las cosas se hacen así y hay que asumirlas. Bueno, chicos, vamos a completar esta vuelta número 4. Estamos aguantando bien en el tercer puesto. Parece que los dos primeros van a otra liga. No creo que tenga nivel para alcanzarlos. Por ahora dejaré la dificultad así en el 90. Pero me da que la voy a ir cambiando y posiblemente para subirla. Este gran premio no era uno de mis... Más... De los mejores míos. Así que cuando lleguemos a un gran premio mejor para mí, posiblemente en el 90 se me quede corto. Lo iremos ajustando. No os preocupéis, chicos, que intentaré siempre hacer las carreras lo más competidas posible. Y os adelanto una cosita. Milestone, ¿vale? Que también hace MXGP Pro 2019, que saldrá a final de agosto. Me ha pedido circuito y piloto para mandarme un gameplay exclusivo, chicos. Voy a tener un gameplay exclusivo de MXGP Pro. Por supuesto, ya sabréis el piloto que voy a pedir. Y el circuito lo veréis en el vídeo que suba. Y bueno, chicos, vamos a tener gameplay exclusivo nosotros. ¿Vale? Me ha dicho que... Teresa, Teresa que la ha encargada de hablar con Milestone y tal y con nosotros. Pues me ha dicho que me ha elegido a mí para que Milestone me dé a mí ese gameplay exclusivo. Así que fantástico, chicos. Muchísimas gracias a todos vosotros. Que gracias a vosotros conseguimos estas pasadas de cosas. Y bueno, lo vamos a intentar disfrutar y difundir. Y a ver si pinta bien ese juego de motocross. Que tengo muchas ganas de empezarlo y como siempre le daremos caña. Cuando estemos con ese juego de motocross ya estaremos casi casi en MotoGP con este juego. Espero y bueno, estaremos disfrutando ahí de todo, ¿no? De MotoGP, de motocross, de Fórmula 1. Y empezaremos a ir retomando ya FIFA que ya quedará menos para el lanzamiento. O sea que el canal irá a tope como estamos ahora. Venga, chicos, vamos, 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 vamos. Esta semana y la que viene estaré muy liado, ¿vale? Porque tengo una semana que no voy a poder prácticamente grabar nada. Y estoy adelantando a saco vídeos para intentar ofreceros contenido a diario. Y no es fácil cuando vas a estar 5 o 6 días sin poder grabar. Entonces tengo que planificar lo de la semana que viene. Y además... Y además lo de... Se ha sido algo ahí, me ha asustado, tío. Venga, vamos, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Tercer puesto. No está mal, ¿eh? No está mal. La pena es que los dos primeros van muy, muy rápido. Fijaros que iban como 4 o 5 décimas por encima. Pero luego, en cambio, con los otros hemos estado más o menos a ritmo. Lo cual significa que la dificultad está bastante bien. Pero claro, este gran premio no es de mis preferidos. Así que cuando lleguemos a un circuito mejor puede que me falte dificultad. Chicos, bienvenidos al caos de Milestone actualizando la dificultad. No, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, campeonato de pilotos. Ahí nos hemos puesto segundo, chicos. Fijaros como Sergio García y Amos han quedado bastante atrás y han perdido puntos. Eso me va a venir bien. En cambio, sin embargo, por ejemplo, pues Porta está subiendo. Al cual le tengo algunos puntos de ventaja. Esto va a cambiar el campeonato y va a hacer que pilotos que están por detrás empiecen a remontar. Y pilotos que estaban arriba empiezan a perder. No os perdáis el campeonato, chicos, porque tiene pinta de ser muy emocionante hasta el final. No os preocupéis que ajustaré la dificultad para hacerlo lo más competitivo que pueda. Pido perdón sin algún gran premio. Pues no está totalmente ajustada, pero prometo llegar a un nivel en el cual me exija. Para ello no es fácil, porque hay grandes premios que se me dan mejor. Luego tengo la moto más mejorada en otro. Luego tengo más tiempo para entrenar en uno que en otro. O sea, esto no es fácil y la pena es que me gustaba mucho el 120% anterior previo a la actualización. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, chicos, recopilamos puntos. Ahí está para mejorar la moto. Y vamos a intentar mejorar la moto al máximo. Vamos a ver si tenemos 95 puntos. Cuesta 90, 60 para los chasis. A partir de ahora voy a mejorar los chasis. Pero hoy no. Hoy vamos a mejorar el motor al máximo. Hemos alcanzado desarrollo de motor al máximo, chicos. Y ya tenemos el motor al 100%. Perfecto. Chicos, recordad, de comprasporlared.com. Ahí tenemos un foro donde podemos hablar. Ahí hago artículos. Ahí vamos a hacer las encuestas próximas para elegir la moto. Y seguirme en las redes sociales. No se os olvide. Chicos, comentario destacado para el vídeo de hoy de 038Gamer7U7. Nos vemos en el siguiente vídeo en el Gran Premio de Países Bajos. Circuito de Asen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!